Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger, el de hoy vamos a preparar unas riquísimas empanadas de atún Aunque ya pasó la cuaresma, estas riquísimas empanadas las podemos disfrutar de todo el año y ya verán que quedan buenísimas, mejor que si las compras en un supermercado ya que van a tener muchísimo relleno, muchísimo sabor, ya lo vas a ver aquí en el video Recuerda que en la parte final te voy a dar tips sobre la receta, así que no te olvides de ver la parte final del video Mientras tanto regálame un dedito arriba y vamos a comenzar con esta riquísima receta Vamos a utilizar 3 jitomates, 1 diente de ajo, unas hojas de pasote, media cebolla, sal y pimienta recién molida ya saben, también 3 latas de atún, aquí tengo una grande y una chica y un kilogramo de pasta hojandre, en el canal tenemos la receta para hacerla o comprenla en el super es más práctico más un huevo para pegar y barnizar, voy a comenzar drenando mi atún pero solo lo pondré en un colador sin aplastar ni exagerar, queremos que tenga un poco de líquido solamente quitamos el exceso vamos a ir picando, la media cebolla esta es mi técnica, ustedes utilicen la que sea de su gusto pero con esto te queda muy parejita lo mismo haremos con el ajo, lo picamos muy bien el jitomate también lo haremos en cuadritos chicos y tomaremos una buena cantidad de hojas de pasote ya lavadas que también las pueden sustituir por perejil y las cincelaremos así vamos a hacer un sofrito con todo esto en una sartén con aceite caliente pondremos el ajo casi de inmediato pondremos nuestra cebolla y vamos a dejar que se acitrone en cuanto comience a citronarse pondremos el jitomate picado esto lo vamos a dejar aquí a que se sofría muy bien queremos que quede bien cocido y que se evapore algo de sus jugos agregaremos un poco de sal por aquí muy poco, ya saben, esto es al gusto ya que el jitomate se está secando agregamos el atún vean que aún contenía algo de su jugo lo desarmaremos por aquí mezclaremos y vamos a integrar todo esto muy bien esto prácticamente un par de minutos solo a que se integren los sabores y al final agregamos el epazote mezclamos y reservamos para que se enfríe vamos a quebrar nuestro huevo y mezclamos muy bien vean aquí es como podemos ver si una masa hojaldre está bien hecha cuando vemos muchas capas en este corte así como la vemos está bien por aquí con la masa hojaldre la vamos a ir estirando a lo largo usando solo la harina que sea necesaria para que no se nos vaya a hacer dura pero también que no se nos vaya a pegar en nuestra mesa de trabajo vean así es como la queremos que sea de un medio centímetro de grueso aproximadamente está perfecta con la ayuda de un cortador vamos a hacer unos círculos yo la verdad no lo encontré a la mano así que voy a estar utilizando un recipiente como vemos este recipiente redondo me sirve muy bien estas empanadas van a ser grandes mi círculo es de aproximadamente 15 centímetros y me salieron dos empanadas grandes en total el recorte lo podemos volver a integrar amasamos un poco y lo podemos re usar en caso de no tener un cortador se pueden hacer a mano con un rodillo como lo vemos aquí aquí estoy utilizando la bola que me sobraron de los recortes procurando que sea un círculo de cualquiera de las dos maneras vamos a hacer esto pondremos una cucharada generosa de nuestro atún del centro hacia un lado dejaremos una pequeña orilla sin relleno ahora pintaremos con el huevo y una brochita por toda la orilla de la empanada para que se nos vaya a pegar y no se nos abra después la cerramos de esta manera apretamos bien las orillas y está lista si queremos podemos marcar las orillas con un tenedor esto nos va ayudar a que no se nos abra y les vamos a dar otra vista así nos quedan o si no simplemente vamos a aplastar muy bien en la orilla con los dedos así con esto es suficiente para que no se nos vayan a abrir pero se los dejo a su gusto también podemos hacer un repulgue como este que vemos en pantalla ese repulgue lo hice en las empanadas de camarón que son fritas si quieres ver ese repulgue y ese video pues simplemente te dejo los links en la cajita de la descripción las colocaremos en una charola para hornear con harina o papel encerado aquí ya tengo mis empanadas en la charola las vamos a ir barnizando con nuestro huevo yo esta recomiendo refrigerarlas una media hora en ese lapso vamos a prender nuestro horno y lo vamos a dejar precalentar por unos 30 minutos a 200 grados centígrados y ahora simplemente vamos a hornear unos 30 minutos aproximadamente hasta que ya se vean doradas estas yo las deje 25 minutos pero con el horno prácticamente al máximo vean mi horno según el termómetro que compre apenas me llegaba a 180 grados y según yo lo tenía a 250 grados este problema suele ser común en los hornos caseros así que hay que aprender un poquito a conocer nuestro horno ahora si veamos como quedó nuestra empanada esta crujiente vean con bastante relleno esto es lo que me gusta de hacerlas en casa que se vean bien llenitas con muchísimo sabor anoten la receta en lo que las vamos probando que les pareció? ustedes han visto como nos quedó esta riquísima empanada la verdad es que ya la probé y está buenísima esto está buenísimo pruebenlo ustedes verdad que tiene muy buen sabor que pastes chicos, ni que pastes chicos esto está mucho mejor esta empanada está buenísima el pan nos quedó bien doradito como debe de ser pero la parte de adentro está tierna, está suave por aquí ya también estuve haciendo las empanadas clásicas de camarón que se hacen por aquí en el distrito federal y en algunas otras zonas así que si tú quieres ver estas riquísimas empanadas de camarón también te voy a dejar los links en la parte de aquí abajo y por la i que aparece acá arriba puedes ir a verlas el atún quedó con muchísimo sabor quedó sequecito esto es así perfecto para la empanada si lo quieren para guisado pues le pueden poner un poco más de jitomate no dejarlo resecar tanto en esta ocasión lo hicimos así porque lo queremos para unas empanadas y no queremos que se nos humedezca la masa para esta receta estuvimos utilizando masa hojaldre que la verdad les recomiendo comprarla ya la venden en muchos supermercados y en panaderías también las encuentras pero si tú la quieres hacer casera también te la dejo por aquí ya también lo hicimos en el canal aquí abajo en la caja de la descripción va a estar el link para que veas cómo se hace la masa hojaldre desde cero partiendo de esta masa es como se hacen la mayoría de este tipo de empanadas y bueno características a tener en cuenta cuando vayamos a cocinar estas empanadas es que nuestro horno tiene que estar bastante caliente de preferencia a unos 200 grados centígrados es un poquito más arriba de cuando hacemos pasteles y sobre todo bien precalentado déjenlo unos 30 minutos para que agarre el calor que de veras debe de tener cuando hagamos las empanadas las vamos a meter a enfriar este choque térmico hará que nos quede mucho mejor el hojaldre y ya cuando las vayamos a hornear es cuando le vamos a poner el huevo para que nos quede bien doradito así que estas son las características generales normalmente todo lo que se hace con hojaldre es un poco más resistente al calor que las masas regulares quieren que hagamos algunas empanadas fritas ¿se podrá? ¿no se podrá? ustedes lo han hecho o no lo han hecho comentenme aquí abajo o quieren que yo se las haga quieren ver la prueba quieren ver si funcionan o no pues bueno ya saben que aquí en la cajita de los comentarios siempre estamos abiertos a sus sugerencias y hacemos lo que a ustedes les gusta si ustedes quieren que haga otras riquísimas empanadas pero quieren que las hagamos fritas para que no estemos utilizando el horno ponganmelo aquí abajo ¿quieren empanadas fritas? al estilo Chef Roger por otro lado pues esta receta queda buenísima queda crujiente, queda sabrosa, muy natural sabemos que día las hacemos las podemos mantener en refrigeración sin ningún problema y nada mas las vamos a calentar en un horno eléctrico en un horno convencional por otros 5 minutos a 200 grados y van a estar rapidísimas que de tomas no hay problema estas empanadas frías también saben muy buenas yo las he visto que también las sirven por ejemplo con mayonesa, con lechuga hay algunas variantes recuerden que ustedes son los Chefs en su casa y ustedes saben lo que a su familia les gusta pues bueno por aquí te voy a estar dejando otras riquísimas recetas que hemos hecho en el canal ya sabes que para ver cualquiera de ellos simplemente tocas en la ventanita y te va a llevar de inmediato a que lo veas así que por lo pronto es todo yo me despido y nos vemos a la próxima chao